Leonardo Silva Revisorio 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 Les quiero contar cómo todo lo que se creía sobre un diente extraído es un error. Fíjense ustedes en esta imagen. No se ve para nada agradable, ¿cierto? ¿Quién diría que en este pedazo de órgano sangrante y listo para ser tirado a la basura se encuentra una fuente infinita de células madre, las cuales pueden ser utilizadas en medicina regenerativa? Una célula madre es una célula que va a convertirse en una célula especializada, la cual dará origen a un tejido, por ejemplo, en los tejidos de los huesos, por lo tanto va a dar origen también a un órgano, nuestros huesos, músculos y piel. Las primeras células madre nosotros las generamos durante el embarazo. Debido a este potencial que tienen las células madre, es de que se utilizan para la regeneración. Cuando hablamos de regeneración y de medicina regenerativa, ustedes se preguntarán por qué pongo la foto de una estrella de mar o una salamandra. ¿Por qué estos seres, a diferencia de nosotros, los seres humanos, regeneran? Nosotros reparamos. Si la estrella de mar pierde uno de sus brazos o la salamandra pierde su cola, pues le crecerá una nueva sin dejar ninguna secuela. Espero nunca me pase, pero si pierdo mi mano, créanme que no me va a crecer una nueva. Lo que quedará será un muñón. Entonces, lo que busca la medicina regenerativa a través de estimular la regeneración es darle la vuelta a nuestra propia naturaleza. Y con ello, ser una esperanza para tratar enfermedades que hasta el momento se consideran incurables, como el Parkinson o la osteoporosis en su etapa más avanzada. En 1998, se publicó un estudio sobre células madres obtenidas a raíz de embriones humanos. Un embrión humano se forma en la primera etapa de gestación o de embarazo, exactamente antes de los primeros dos meses. Para lograr cultivar células madres de embriones humanos, se estaría interrumpiendo este proceso de embarazo. Y para muchos, esto significa el sacrificio de vidas humanas, o por lo menos vidas humanas en potencia. Debido a la controversia ética que genera esta investigación, es que la búsqueda de células madres en nichos adultos cobró mucha fuerza. Por ejemplo, en la médula ósea, como ven ahí la imagen de un hueso, la médula ósea es ese tejido dentro del hueso. A través de los trasplantes de la médula ósea, es que se descubre que existen células madres en su interior. Un grupo de investigadores en el año 2000, por analogía, ya que el hueso es un tejido duro del organismo, también hace el mismo protocolo de investigación y descubre que existen células madres en el interior del diente, que es un tejido duro. Esto revoluciona el mundo de la medicina regenerativa y, por supuesto, de la odontología. Es con eso que, junto con un grupo de investigadores en Dinamarca, desarrolló una investigación que buscaba células madres en la tercera molar o muela del juicio, que estaba indicada para extraer, para la exodoncia. Nosotros aislamos en el laboratorio células madres obtenidas de la muela del juicio, las hicimos crecer, multiplicarse y transformarlas en células formadoras de hueso. En ese momento, tal vez, pensé que lo que había aprendido en la universidad, extraer dientes y desecharlos, era un error. Tenía en mis manos células maravillosas, las cuales pueden ser utilizadas para medicina regenerativa. Había descubierto que ya no podía ver al diente como algo que iba a acabar en el tacho de basura, por su potencial que tiene al tener células madre. O, en otras palabras, también había descubierto las verdaderas intenciones del hada de los dientes y el ratón Pérez, al quererse apropiar de los dientes de las personas. Ya sabemos por qué quieren los dientes. Pero, ¿cuál es el futuro de esta investigación? El futuro de esta investigación es poder replicar los resultados obtenidos aquí en el Perú. Y, en un futuro, poder tratar enfermedades degenerativas de los huesos a través de nuestros propios dientes, de las células madres que se encuentran en nuestros dientes que están indicados para la exodoncia, para la extracción. Y así, algo que consideramos desechable, convertirlo en una fuente infinita para la salud de las personas. Gracias. 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 Gracias.